¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Voy a comenzar el video diciéndole a los que juegan en la plataforma de PC y han sido víctimas de hackers que le están eliminando a los clanes, están vendiendo sus cositas de sus cuentas, que tengan paciencia. De verdad que por allí estuve leyendo y estuve viendo que están en vías de solucionar algo. Si fuiste víctima de algo de esto, contacta al soporte para que te brinden ayuda lo más pronto posible. Y bueno, de verdad que esperemos que el juego pueda solucionar esto lo más rápido posible. Ok, vamos a comenzar el video con el sorteo de estas armas. Ya se va a acabar. Esta es la última semana como quien dice. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu idea, tu plataforma y ya estás participando. De verdad que te deseo mucha suerte. Son 200 de estas armas. 350 metros de alcance. Muy, muy efectivas. ¿Y qué hacen? Lanzan unos misiles prácticamente que te persiguen ahí. Van hacia ti. No se doblan ni nada por el estilo. Pero tienen un efecto que se llama Rust. Aquí lo dice por aquí abajo. Y ese efecto hace que el enemigo reciba un poco más de daño. Muy buena en contra de tanques. ¿De qué vamos a hablar hoy? Me han estado preguntando. Pinceladas, prueba las armas viejas. Con una habilidad nueva. Hace nada. Los pilotos fueron actualizados. Y a las armas explosivas. Estas armas que tienen explosión. Los misiles, como quien dice. Le ha salido esto. Que se llama experto en explosivos. Ojo, no a todas las armas. Pero sí a casi todas. Voy a hacer videos, pero no a todas. ¿Qué pasa? Esto lo que hace. Aquí lo tengo experto en explosivos. Hace que aumente el impacto de esa explosión. El radio, la salpicadura. Eso pasaba antes con la Orcan. Pero bueno, el juego en un momento eliminó esa vaina. Y ahora lo vuelve a traer 2.5 metros. Yo lo probé con estas armas. Que son estas. Vacílatelas. Ahorita te voy a hablar de ellas. Armas que fueron metas. Y utilicé esto así. Voy a ser realista. Al principio. ¿Son efectivas sí o no en Liga Campeón? Liga Maestro. Liga Experto. Ok. Son armas divertidas. Pero lamentablemente, gente, no son armas efectivas. ¿Sí? Te hablo de las criogénicas. Entonces, ¿vale la pena sí o no activar esa nueva habilidad que se llama? Experto en explosivos. Ok. Fíjate. Si tú estás en experto hacia abajo. Sí vale la pena. Sí se siente ese buff de daño. Te lo digo de pana. O sea, sin carta, koa. En campeón no. En campeón lo que vas a hacer es tener una batalla como esta. ¿Sí? Sí, te lo voy a explicar para que no gastes tu AU en vano. Ok. Primer problema. Tiene un tiempo de recarga de 17 segundos. No me jodas. Ahí ya estamos mal. Porque para que sean efectivas estas armas tienes que esperar que todos los misiles estén al máximo. Sí. Ya cargados. Y disparar todo. Porque las armas tienen un efecto que se llama freeze, congelar. Y cuando el enemigo se congela recibe más daño. Entonces, ahí tenemos un problema. Lo otro que sucede es que tiene un alcance de 300 metros. Pero si disparas de 200 metros hacia arriba, fallas todo. Activan los escudos de los drones. Bueno, es un desastre de verdad. Te muestro esta batalla porque es una batalla decente. ¿Sí? Pero no te voy a caer a koa de que te va a pasar siempre. Eso. No pasa siempre. La mayoría de las veces te van a matar. ¿Sí? Son armas que para hacer de corta distancia. Yo, que amo las cortas distancias. No las veo efectivas por el tiempo de recarga. ¿Qué hice yo? ¿Y qué te aconsejo a ti? Ok. Para que las armas funcionen más y sientas que sí vale la pena gastarse ese AU. Te vas a gastar cambiando la habilidad y luego subiéndola de nivel. T1, T2, T3. ¿Sí? Bueno, T1 viene por defecto. La T2, T3, T4. ¿Sí? El proceso de subir la habilidad. Te vas a gastar, ¿qué? Quizás como 10 de AU. Bueno, quizás un pelín más barato. Si lo haces un día, ¿sí? Con descuento. ¿Qué hice yo? Lo primero que hice fue buscar un robot que tuviese aumento de daño. Y el T4 funciona muy bien con ese piloto que se llama Reverse Chase. Me aumenta 25% el daño cuando activo la habilidad. Primer consejo. Segundo consejo. Utilice un drone que me aumenta el daño. El drone Big. Puedes aumentar dos veces el daño y también te da puntos de defensa. Con eso fue que medio conseguí que estas armas funcionen bien, decentemente, en ligas altas. Y conseguí que fuesen más efectivas. Ahora, el otro problema que conseguí con esta habilidad nueva, experto en explosivos, es que con las mismas armas, con la misma habilidad, pero en otros robots, a veces no funciona. Tienes que utilizar mucho estas armas. Yo casualmente había probado estas armas hace nada y eran efectivas, divertidas. Pero, bueno, en ese momento no habían todos estos robots nuevos. El Mars casi nadie lo tenía. O no me acuerdo si estaba ya el Seraph. Hay demasiado Seraph ya. Mucha velocidad. Estos misiles no tienen velocidad de disparo. No tienen. Entonces, no me gustaba mucho, ¿sí? Yo te recomiendo esta habilidad y estas armas solamente en Liga Experto hacia abajo. Porque la gente es nivel 10 y 11. Al menos que te salgan los famosos que bajan de Liga, ¿sí? Que son MK3. Pero, ya te puedo decir de pan y todo, que en Campeón la vas a pasar a veces divertido. Y la mayoría del tiempo te vas a frustrar porque estas armas no las veo competitivas. Si estás en un clan, pues, absurdamente no sirven. Ahora, ¿qué otro consejo te doy y que funciona muy bien? Ahora que tienen daño por explosión, daño por salpicaduras, ¿sí? El impacto de la explosión. Ah, impacta y ese humo que sale hace daño. Esas chispas. Puedes atacar a un enemigo con sigilo como el Loki. Que esté pegado a una pared. Y le vas a hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. He matado Lokis así. Por eso te lo digo. Y bueno, si te pegas lo suficiente a un enemigo, le vas a hacer un daño bestial. Si aplicas la habilidad del Tiffon con el piloto River Chase y aplicas el Drone. Tanto así que en una batalla maté a un Behemoth completo, completico, casi que en MK3. Y por allí me he matado a algunos que otros que están bien en MK2. Así que son armas divertidas, pero no son efectivas en linas altas. Sí, yo le daría una puntuación en campeón a las armas de 6 o 5. Para ser sincero, la mitad del tiempo te van a servir y la otra mitad no. Es la realidad de estas armas. Entonces, en campeón no te gastes el AU en unas armas tan obsoletas. 17 segundos de recarga. O sea, todo lo que sale ahorita son 5 segundos o infinitas. Entonces, para quedarse en mala vida. Sí o no, gente. No les voy a caer a Koba con un análisis de que Oh, han vuelto a la vida. Oh, maté a este, maté. No. Yo sé que eso no pasa mucho o no es común con estas armas. Bueno, gente. Espero que participes en el sorteo. Esta semana es la última semana. Ya debería de escoger los ganadores a partir del viernes, sábado. Así que te deseo pues que puedas participar. Recuerda que si YouTube elimina tu comentario es porque lo considera spam. Así que te doy el consejo también de que aparte del ID y las plataformas, también dejes un comentario. Lo que tú quieras para que YouTube no te bloquees. Esa posibilidad de ganar algo, un arma que esta arma me gusta porque son armas cortas, de distancias cortas y me parecen divertidas. Bueno, gente, vamos a ver que al final, no me acuerdo qué pasó en esta batalla, para ser sincero, pero la sentí muy competitiva. Así los enemigos se iban encima de nosotros a cada instante. Y yo dije, joder, esto se lo puedo mostrar para que ustedes se den cuenta si las armas son buenas o no con esta nueva habilidad experto en explosivo. Estuve por allí probando, por cierto, en otro robot, como les estaba mencionando hace rato. Creo que fue en el Fafnir y no me funcionaba. Y el otro que no funcionaba, creo que era el espectre. Ojo, creo porque no me acuerdo. Sentí que no pasaba nada y luego me di cuenta con el Tiffon que es que no pasaba nada, ¿sí? Pero bueno, digamos que quizás esté equivocado, pero la habilidad se buguea en ciertos robots, es lo que pienso, ¿sí? Es lo que yo siento al utilizar las habilidades y las armas. Acá al final, yo estaba probando aquí el Kepri tiene unas habilidades nuevas. También voy a hacer un video. Unas habilidades nuevas, pero las considero que son para esto, como para el ataque de cuerpo a cuerpo. No para estar campeando, porque hay gente que usa el Kepri con la cramola, esa que se dobla. Entonces, pues, no vale la pena ponerle más habilidades a un Kepri campero, por así decirlo, ¿sí? Pero bueno, gente, espero que les guste esta clase de análisis. Recuerda darle like si te gusta, suscríbete al canal. Y bueno, en el sorteo también te puedes suscribir al canal si quieres dar apoyo. Estoy yendo para acá porque ya tengo un monitor nuevo y ya me llegó la PC nueva. La estoy actualizando, colocando OBS y todo, porque el 24 o el 25 vamos a poder probar el juego nuevo. Bastante chido, ¿sí o no? El juego nuevo de Warrobots, que es solamente para PC y consolas. Vamos a ver de qué va esta vaina. Ojalá que no lo hackeen. Bueno, yo sé que Warrobots lo hackean porque está hecho en algo muy viejo. Sí, es como que el software o algo así es muy viejo y tiene muchas fallas, muchas puertas abiertas. Bueno, nos hicimos 8 millones bastante, pero ojo, estas batallas son, tú sabes, demostrativas. Para que tú veas cómo funcionan las cosas. Bye bye, paz y amor.